¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En este video les vamos a mostrar cómo ustedes pueden hacer extra cash, extra ingreso que a todos nos cae bien en nuestro bolsillo. Y bueno, antes de que tú comiences este negocio, algo muy importante que te debes de hacer, una pregunta que nosotros nos hicimos también es la locación. Déjame les doy un ejemplo. Hace unos años atrás vivíamos nosotros en un pueblo de Baker, donde estábamos en medio de la nada. Ahí solamente lo único que había era para restaurantes. Entonces no existía lo que era pintura, negocios de pintura, ni lo que era de construcción, nada de eso. Entonces ahí este tipo de negocio de dedicarse a lo que es lo industrial no tendría sentido. Ahí lo personalizado sí tendría mejor sentido. Entonces eso es algo muy, muy importante que tú te debes de hacer, la pregunta que te debes de hacer. Y para empezar este negocio, lo que vas a necesitar exactamente es una cortadora de vinilo y déjame les enseño la que tenemos nosotros. Nosotros contamos con la GravTech CE6060. Esta es de 24 pulgadas. Es, se podría decir, lo principal del negocio que necesitarás. También vas a ocupar una computadora o una laptop y un editador que es CorelDRAW, al que utilizamos nosotros. Y el vinilo que usamos es el Oracle 651 y la cinta Transfer que usamos es el Pure Choice AT75 y otras pequeñas herramientas como el Squeeze G y otras más que nos han mirado usar. Y más o menos este tipo de negocio exactamente te saldría más o menos aproximadamente entre 3100, 3200, lo que les acabamos de enseñar. Ahora hay otra opción más económica en lugar de la GravTech. Si tú inviertes en la Cameo 4, te va a salir alrededor de 1700 dólares. Esa es una buena máquina también, un poco más complicada que la GravTech para usar y sobre todo el límite del tamaño. Pero si tú ya quieres empezar tu negocio, es una buena inversión también. Y bueno, vamos a acomodar lo que es el vinilo antes de empezar a cortarlo. Y la medida es de dos pies. Aproximadamente para este proyecto vamos a gastar, no va a exceder los 5 dólares de producto. Claro, tenemos que agregar lo que es la gasolina, lo que es también la electricidad, el desgaste de la máquina. Son muchos variantes, pero aún así estamos hablando de muy poca la inversión. Y el proyecto del día de hoy cobramos 160 dólares. Y porque el cliente ya había ordenado playeras, otros productos, entonces le dimos un buen precio. Pero bueno, antes de cortar el vinilo, asegurémonos de alinearlo. Y así es como lo vamos a hacer. Esta es una gran ventaja de esta máquina que la Cameo no tiene. También se le pueden poner rollos a la Cameo, pero no de este tamaño y no es tan fácil como este. Este es muy, muy fácil para alinear nuestro vinilo. Ok, de esta forma nosotros alineamos nuestro vinil. Así como está el grosor de aquí con la línea, tiene que ser igual también. Entonces si crees que ya está bien, nada más lo laqueas y lo mandamos hacia enfrente. Y pon atención qué tanto se mueve. Si se mueve mucho, tienes que seguir intentando hasta que se alinee bien. Ahí se movió muy, muy leve. Pero este no excede, no es muy grande el proyecto, entonces va a estar bien. Ok, ya vamos a quitar el exceso de material o el extra material. Y lo que hicimos para facilitar lo que es quitar ese extra material, pusimos unas cajas a un lado de lo que es nuestras letras. Afuera de lo que es de nuestras letras pusimos unas cajas para facilitar esto de remover el extra. Ya quitamos lo que es nuestro extra material y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner la cinta de transfer y lo vamos a asegurar hacia la mesa utilizando cachos de tape de papel. Y este tipo de vinil es exactamente el mismo que utilizamos, el cual es el 651 para lo que es la lámina, también es el que usamos para el vidrio. Ahora para lo que es pared ya es diferente. Es el Oracle 631 para pared, pero de nuevo para el vidrio es el Oracle 651. Ok, vamos a evitar que se nos arrugue lo que es el transfer. Por ese motivo es que estamos usando lo que es entre más manos disponibles mejor. Bueno amigos, ya está todo listo. Aquí tenemos nuestro sticker claro. Y una de las cosas que les quiero mencionar rápido es que recomendamos que ustedes quieran estos. Esto les va a servir mucho porque a la hora de instalación nada más se lo ponen obviamente y ahí van a tener toda la herramienta necesaria que ustedes van a ocupar. Les voy a explicar rápido. Para vidrio usamos este que es tape de papel. Este es el que usamos para el vidrio. El azul es cuando se trata de instalar en lámina y la razón es porque el azul no daña la pintura del carro y es recomendable que ustedes compren esa también. También claro vamos a llevar nuestro RapidTag. Una cosa que muchas veces nos han preguntado es si usamos líquido o agua o algo para la instalación en vidrio y siempre les decimos que no es recomendado ya que el vidrio no genera el mismo calor que la lámina. Pero siempre lo llevamos por si algo sale mal no lo podemos recuperar. También vamos a llevar el Goof Off que ese es para remover stickers o adhesivo porque a veces el cliente no nos informa que hay una estampa ahí que a lo mejor va a requerirse remover o algo. Nunca sabe uno. Un trapo claro. Ustedes pueden obtener todo esto en los afiliados que van a estar abajo del video. Se lo apreciaríamos mucho si nos apoyan. Varios de estas herramientas que vamos a usar que son muy útiles las pueden obtener ahí. Bueno ahorita ya nos vamos para hacer la instalación. Pero una de las cosas que les quiero yo hacer es aclarar. Es que definitivamente este trabajo vale la pena. ¿O tú no crees eso Saúl? La mejor decisión que podemos haber tomado fue haberle dado una patada en el trasero a nuestro ex patrón. ¿Verdad? ¿De repente eso? No definitivamente no. Bueno aunque ahorita está un poco caliente. A veces es pesado en forma de que tienes que instalar afuera como nosotros que no tenemos garage. Pero definitivamente vale la pena. Prefiero hacer esto a estar lidiando con la gente o con los empleados. Un dolor de cabeza. Pero si vale la pena. Recuerda que si no trabajas por tus sueños terminarás trabajando por los sueños de alguien más. Así de sencillo es todo esto. Así es que nuestra recomendación es eso. Échale ganas y vas a ver que vas a hacer la mejor decisión de tu vida en empezar este tipo de negocio. Pero bueno vámonos a hacer la instalación. Trabajar ni modo. Ni modo. Ok ya vamos llegando aquí a la vecindad. Y no la del chavo. Es la vecindad del cliente. Es donde vamos a estar trabajando en esta troca el día de hoy. Ok amigos. Lo primero que vamos a hacer. Claro como siempre lo mencionamos. Usar el RapidTag para limpiar la superficie. Así que como ven hay mucho polvo. Y es necesario que lo hagas. Porque si no el sticker se le puede caer al cliente. Así que es necesario que siempre den una limpiada. Y es lo que vamos a hacer. Lo que el RapidTag te ayuda es cuando también combinamos varios colores. Hay ocasiones que los stickers, los logos ocupan de cuatro a veces hasta cinco colores. Y eso es cuando nosotros usamos el RapidTag para hacerse a la instalación. Lo que llamamos wear application o instalación en mojado. Ok lo que vamos a hacer es cortar siempre dos tapes. Porque los van a ocupar. Claro aquí no podemos usar nuestros imanes. Que siempre usamos para el metal. Como han visto si no han mirado otros videos. Usamos los imanes para guiarnos o para que sostenga el diseño. Pero aquí como es vidrio tenemos que usar tape. Y así más o menos vamos a empezar a ponerlo aquí. Para empezar a tomar las medidas del lado. Para que esté bien centrado. Ok amigos ya lo tenemos centrado y alineado bien. Ahora lo que vamos a hacer es. Vamos a usar esta herramienta que mencionamos mucho. Que es el Cutting Knife. Ahorita les voy a mostrar porque es necesario que agarren esto. Pero lo que vamos a hacer. Es vamos a poner un tape en medio. Más o menos cortas un tape que abarque bien así. Lo pegas. Y ahora si podemos quitar los tapes. Vamos a empezar por la parte de arriba. Vamos a poner estos abajo por. Refuerzo. Y lo que vamos a hacer. Es usar el Cutting Knife. Esto hace el proceso mejor que las tijeras. Por bastante tiempo usábamos las tijeras. Pero es muy incómodo usar las tijeras. Y además de que esto no daña la superficie del vidrio o de la lámina. Y no deja residuos. Ahora como ven nada más meten aquí la navaja. Y la hacen así. Y sobre todo cuando estás trabajando tú solo. Que no tienes a la mejor ayuda. Es muy conveniente hacerlo así. Empieza siempre en el centro. Lo vas subiendo poco a poco. Y como digo. De todo modo yo aquí tengo el Rapid Tag. En caso de algo. Ahorita lo bueno que no está haciendo mucho viento. Porque el viento puede ser a veces tu peor enemigo. Pero el día de hoy está muy perfecto. Se presta el clima para esta instalación. Ya más o menos que ustedes avanzan un poco. Ya lo pueden más o menos como centrar así. Y ya nada más lo pegan. Así. Lo aseguran. Y así de fácil. Ahora vamos a hacer la parte de abajo. Y como ven ya la parte de arriba ya quedó. De nuevo. Este tipo de instalación. Usamos el R-Tap Clear Choice AT75. Y no tuvimos que despegarlo. O prepararlo como antes. Porque este es más agresivo. Así que se presta para este tipo de trabajos. Ok. Lo que vamos a hacer amigos. Es como ven. Yo estoy haciéndolo solo. Vamos a bajar un solo lado. Así. Para. Tener que instalarlo poco a poco de un lado. Y lo hacemos así. Para que en caso de algo. Podamos sacar el aire al otro lado. Como ven así. Si quedan unas cuantas burbujas. No se preocupen. Con el tiempo y el sol. Se deshaces de ella. Aquí como ven. Agarró un poco de tensión. Pero era algo previsto. Lo que vamos a hacer. Es cortarlo un poco. Para. Quitar un poco la tensión. Que se formó ahí. Y así. De fácil. Ustedes se van a topar. Con este tipo de retos. Y deben de estar listos. Para. Solucionarlos. Ok. Bueno. Ahora vamos a remover. Nuestro transfer. Y háganlo con mucho cuidado. No se confíen. Aunque no usamos líquido. De todos modos. Háganlo. Con mucho cuidado. Porque hay veces que. Por mucha práctica que tengas. Te vas a enfrentar con varias cosas. Que no esperabas. Nos ha pasado. A veces se vienen los stickers. Pero lo bueno que traemos. El RapidTag. Para humedecerlo. Y solucionar el problema. En caso de que una letra se venga. Bueno amigos. Ya hemos llegado al final de la instalación. Bueno. Más bien. Luis llegó al final de la instalación. En listo solo. Y es. La idea de hacerlo de esta forma. Es para demostrar. Que no tienes que tener tantos ayudantes. Puedes hacerlo con una o dos personas. Y recuerden mucho. Este tipo de trabajo. Lo puedes hacer con tu Cameo Cutter. O incluso una Cricut. Ahí hay videos. Donde mostramos. Cómo puedes usar las registraciones. Para armar un sticker de este tamaño. Bueno amigos. Muchísimas gracias por su apoyo. Y ya saben. Déjenos sus preguntas. Comentarios que tengan. Y les contestaremos. En cuando tengamos una chance. Se nos cuidan. Y muchísimas gracias de mi parte. Que tengan un excelente día. Bendiciones a todos. Hasta luego. Ahorita precisamente. Veníamos pensando. En nuestra primera instalación. Que fue un poquito aterrador. ¿Verdad? Bueno. Al menos. No pudimos dormir. Yo tuve insomnio. Creo que el poder de a ti también te pasó. Sí. Sí. Y la razón por la que lo estamos diciendo. Es porque. Si tú vas a empezar tu negocio. De stickers. O si antes hacía solamente playera. Si quieres. Lo que es anexar. Los stickers en tu negocio. Me imagino que te vas a encontrar. Con este reto. O este tipo de miedo. Como se pueda llamar. Y creo que es algo normal. Que todos sentimos. Pues al final. Lo peor que puede pasar. Es que no quede bien. Quede chueco. Nada más. Pues vas a tener que remover el sticker. E imprimirlo de nuevo. Pero no. No hay problema. Sí. Recuerda. Como dicen. El miedo no se elimina. El miedo se controla. Y así es como debe ser. Porque también. El día que debes. El día que dejes de sentir miedo. Es el día que también van a salirte mal las cosas. Porque siempre hay que tener. Ahora sí controlado lo que es el miedo. Pero hacer las cosas. No. 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 No.